Bueno, pues ya estamos terminando. Sí, por fin. Acabamos otra vez en el centro de Leganés. Esto es el recinto ferial. Acabamos de pasar por un camino que vamos a rehabilitar, que conecta el carrascal con el recinto ferial. Aquí es donde se pone el mercadillo, que también posibilitaría que la gente bajase con sus carros o subiese al mercadillo. Y nada, en 10 segundos estamos en el centro de Leganés, que era nuestro objetivo. Sí, porque al final hemos demostrado que con caminos que estaban más o menos poco rehabilitados, pues podemos conectar Leganés en menos de 10 minutos. Eso es, y utilizando recursos que ya tenemos.